En noviembre del 2014 la diseñadora de calzado Ile Miranda realizó la primera convocatoria abierta del Women of Tower Forum que es un espacio que nace como una estrategia de marketing de su marca pero hoy luego de ya muchas ediciones se ha convertido en una actividad independiente que nos empodera a nosotras las mujeres y precisamente esta noche tenemos con nosotros a Ile Miranda que es la directora del WOP y también está Delany Huaman que es jefe de marca de Dove. Bienvenidas a En Boga a las 2, una excelente noche, que gusto tenerlas por acá. Gracias Sonia. Realmente si, es un gusto porque imagínate desde los inicios de este evento hemos podido conversar y que lindo poder también ahora conversar sobre la evolución del mismo. ¿Cuál es esa esencia Ile que consideras tiene Women of Tower Forum y por qué crees que ha tenido tanto éxito este tipo de evento en el país? Bueno porque se ha enfocado en empoderar a las mujeres pero desde una manera integral porque hemos entendido que el poder se ha visto solo como los hombres lo han mostrado y las mujeres tenemos otras características muy valiosas que no han sido visibilizadas y en el WOP por eso hemos buscado mujeres de todo tipo, diversas, que nos representen, que sean mujeres poderosas desde ser amas de casa, agentes de cambio desde ser estudiantes o artistas o empresarias. Yo creo que eso ha sido lo que la gente se ha identificado, las mujeres se han identificado con nosotros. Es que esas son nuestras características. Es que somos nosotros, somos reales. Podemos hacerlo todo a la vez, modestia aparte. Ile, basada en esta experiencia, ¿cómo realmente le dirías a nuestras televidentes que se pueden lograr esos cambios estructurales? Entonces, por supuesto también DOF es parte de este empoderamiento y ya lo vamos a hablar. Cuéntame, ¿cómo se puede? Nosotros decimos siempre que el poder no te lo da nadie, ni la situación externa tampoco, sino el poder viene del autoconocimiento, de la autorreferencia, de la autovaloración, auto merecimiento. Entonces, la información es poder y lo que hacemos es con las speakers, que son mujeres que han recorrido de alguna forma un camino, que tienen algo que mostrar, nos dan ejemplos que nos inspiran y las mujeres tomamos ese poder que ha estado siempre en nosotras, que pensamos que está afuera tal vez, pero ha estado siempre en nosotros. Nosotros sabemos dónde poner la raya, los límites, en qué momento pedir un aumento de sueldo si nos merecemos o una propuesta de negocios. Tú sabes, en las relaciones también hay reglas. Entonces, las mujeres tomamos el poder desde ahí y el cambio lo decimos que lo hacemos en nuestro metro cuadrado. O sea, si tú eres una mujer empoderada, eres ejemplo, eres fuente, eres agente de cambio para cambiar estructuras, porque nosotros pensamos que las estructuras que tenemos como resultados, donde están las guerras, donde están las desigualdades económicas, el abuso al medio ambiente, se pueden generar cuando las mujeres tienen cargos en donde se toman decisiones. Y necesitamos mujeres empoderadas que hagan cambios estructurales. Perfecto. Comentaba Adelani, que también nos acompaña, que la marca DOVE se une también a esta iniciativa, esta marca que tiene una visión diferente de la belleza y ya ha sido parte también en otras ediciones. Pero, ¿cómo se da esta alianza con el WEP? Bueno, básicamente la propuesta de DOVE es justamente empoderar a las mujeres y brindarles productos de alta calidad, ¿verdad?, que les pueden brindar esa seguridad que necesitan para exponerse al mundo. Entonces, encontramos al WEP como uno de los foros realmente muy importantes para la mujer y que nos permite poder desarrollar esa propuesta de marca en la que normalmente estamos acostumbrados a interactuar en ella. Bueno, hablábamos hace un momentito de estas speakers que forman parte de cada una de las ediciones. Han tenido de todo mujeres amas de casa, emprendedoras, políticas, mujeres deportistas, de todo. Lo que enmarca las características de las mujeres que mencionábamos al inicio de esta entrevista. Pero, ¿quiénes ahora son las participantes de esta edición? Bueno, son cuatro personas, cuatro mujeres, ¿no? Una de ellas es Christine Maldonado, que es cantante, es terapista holística, terapista de pareja. Nos vamos a enfocar en esta sesión en las relaciones de pareja, ¿ya? Entonces, ellas son especialistas en esto. Rebecca Tozer, que es una estadounidense, o su nombre artístico es Becca Tiziani. Ella es escritora de un libro que se llama Venus en Hair Lover. Es artista, pintora también, y también es terapista de respiración transformacional. Ella vive en Milcabamba, en este pueblo mágico donde la verdad hay mucha mujer sabia y, no sé, fuera de la caja. También están dos chicas de la Mónica Herrera, que tienen una tesis muy interesante, que invitan a la mujer a empoderarse desde este espacio de autovaloración, autoaceptación, autoconocimiento. Entonces, es la primera vez que tenemos estudiantes con una tesis y me encanta también que esta generación está aportando también al género. Claro que sí. Qué gusto. Bueno, pues a ver qué vamos a contar con la presencia de estos speakers. Y si hablamos también de mujeres, hay algo muy importante, un dato que es una realidad en el mundo. Una de cada tres mujeres sufre de manchas en las axilas y dos. Viene precisamente con una nueva fórmula innovadora que nos ayuda con este problema. Hablemos sobre esta innovación. Claro que sí. Mira, normalmente las mujeres, hay mujeres que solemos tener como que manchas en las axilas y no sabemos por qué razón se produce esto. Y básicamente es por una acción súper común que normalmente nos realizamos, que es la depilación. Al momento que nosotros extraemos los vellos, que es una acción totalmente ajena a lo natural de la axila, provocamos que la melanina en su interior empiece a sobreproducirse. Lo que hace es elevándose a la superficie en formas de manchas. ¿Cómo actúa nuestro producto? Nuestro producto tiene como base el cuarto de crema humectante, que lo tienen todos los productos de Dove, que es nuestra principal fuente de valor agregado al consumidor. Entonces, la vitamina B3 penetra e inhibe la proliferación de esta melanina a la superior, a la parte superior, y el ser un aclarante actúa de la raíz. Ayuda a producir más células en buen estado para que al momento de subir a la superficie ya no salgan como en forma de manchas. Entonces, nuestro producto actúa desde la raíz, actúa desde el fondo, y es por eso que vemos resultados en 7 días. ¡Ay, qué bueno! En 7 días. O sea, sumamente rápido. Ahora, nosotros acá en Boga somos SEC, ustedes lo saben, hay empresas que se han caracterizado por tener buenas iniciativas, sobre todo cuando hablamos de la responsabilidad social y Unilever es una de ellas. Ya tiene más de 7 años desde que lanzó este plan de vida sostenible, y quiero aprovechar la presencia de ustedes para resaltar precisamente este tipo de iniciativas. Claro que sí. Nosotros, todas nuestras marcas tienen un propósito en cada una de las personas. Más allá de verlos como consumidoras, los vemos como personas. Entonces, tanto marcas como Dove y como otras marcas han logrado un crecimiento del 70% a nivel global y han ayudado a más de un millón de personas. Entonces, a través de este plan, lo que trata de hacer Unilever es incentivar a la mujer, en este caso de Dove, a tratar de mostrarse con seguridad, a mostrarse sin vergüenza, mostrar sus axilas con total libertad. Entonces, de eso se trata más o menos el plan sostenible que tiene Unilever en la comunicación de todas sus marcas. Bueno, ya tenemos un pequeño avance de lo que será el WOP en esta edición, pero cuéntenos, ¿cuándo será? ¿Todavía se pueden adquirir las entradas? ¿Sí? ¿Si se pueden? ¿Dónde las adquirimos? ¿Las redes sociales? Simplemente para que no se pierdan de este islam. Y tenemos una sorpresa también. A ver, tenemos un reto que vamos a arrancarlo en el Dove, que el reto se llama Hashtag Axilas Sin Manchas Dove. Ajá, y entonces algunas de las influenciadoras y en el sentido del empoderamiento femenino vamos a hacer ese reto. No sé por qué a las mujeres nos da vergüenza alzar los brazos, ¿si te has dado cuenta? Sí, sí, muchas gracias. Con manchas o sin manchas, igual de vergüenza, no sé por qué. Y dicen que hay estudios que cuando tú alzas los brazos, tu cerebro entiende que te produce químicos que son similares a poder. Y por eso cuando la gente termina una maratón siempre es guau, alza los brazos y todo. O los hombres están acostumbrados como a alzar siempre los brazos y las mujeres no. Entonces dicen que cuando tú alzas los brazos, a propósito, le dices el cerebro, tú eres poderosa. Entonces vamos a empezar con esta filosofía y este reto con Dove en el WOP. Así que tienen que estar sintonizadas también con las redes sociales. Las redes sociales es arroba WOP guión bajo S. Las entradas para el WOP están en Gloss Beauty Shop, en el Centro Ceibos, Entre Ríos, Village Plaza, El Dorado. También vía transferencia a través de las redes. Y qué más y ya, eso. Mañana 15, no, sí, mañana es sábado. Mañana es sábado 15 de septiembre, 9 de la mañana, 1 y media de la tarde es un brunch con mimosas. Vamos a tratarnos lindos, una mañana entre mujeres para empoderarnos, para nutrirnos, para divertirnos. Bueno, la invitación está hecha. Gracias por acompañarnos, por siempre compartir con nosotros estas iniciativas tan positivas. Y un gusto de verdad tenerlas por acá. Éxitos mañana entonces. Gracias. Bueno, amigos televidentes y sobre todo mis queridas amigas televidentes, ya lo saben, tienen una oportunidad acá de pasarla muy bien mañana.